3. Ya he dicho que Marx y Engels habían sufrido muy pronto la influencia del Saint-Simonismo en lo que concierne a la emancipación de la mujer bajo la forma en que se encuentra expresada en los escritos de la joven Alemania. 4. Acabamos de constatar que en 1844 Marx critica las ideas del comunismo grosero, esforzándose en precisar los principios fundamentales del comunismo. ¿Qué significan estas ideas y en qué medios fueron propagadas estas doctrinas? 5. Encontramos una respuesta a esta cuestión en La Santa Familia de Marx y Engels, la obra donde han ajustado su cuenta con la vieja filosofía idealista. 6. En el capítulo respecto al materialismo francés, en el que Marx muestra cómo las doctrinas de este materialismo conducían directamente al socialismo y al comunismo, llama a los adeptos de Babeuf, cuya doctrina estaba más en boga que las demás entre las organizaciones obreras revolucionarias, materialistas groseros e incultos. 7. En su crítica a la familia burguesa y del matrimonio burgués, estos materialistas caían a menudo en el extremo opuesto. 8. Marx apreciaba mucho más la descripción magistral del matrimonio expuesta en las obras de Owen y sobre todo en las de Fourier, cuyas doctrinas opone a la vulgar filantropía de Eugenio Sue. 9. Según Marx, el príncipe Rupprecht, héroe de Sue, no comprende que toda la situación de la mujer en la sociedad moderna la deshumaniza. 10. En los pasajes sacados de las obras de Fourier y citados por Marx, encontramos ya las ideas que aparecerán más tarde en el manifiesto. 11. El adulterio, la seducción, dan honor a los seductores y son de buen tono, pero pobre mujer. 11. El infanticidio, qué crimen. Si ella tiene honor, tiene que hacer desaparecer las huellas de la deshonra, y si sacrifica a su hijo a los prejuicios del mundo, se deshonra aún más y cae bajo los prejuicios de la ley. 12. Tal es el círculo vicioso que describe todo mecanismo civilizado. 13. Lo mismo que en la gramática, dos negaciones forman una afirmación. 14. En un contrato de matrimonio, dos prostituciones hacen una virtud. 15. La evolución de una época histórica está determinada por la relación entre el progreso de la mujer y su libertad, porque de las relaciones entre el hombre y la mujer, entre el débil y el fuerte, resulta el triunfo de la naturaleza humana sobre la bestialidad. 15. El grado de la emancipación femenina determina naturalmente el de la emancipación general. 16. La humillación del sexo es un trazo esencial y característico tanto de la civilización como de la barbarie, con la diferencia de que el vicio es practicado por la barbarie sin ser hermoseado, 16. Mientras que es elevado por la civilización al grado de una existencia compleja, equívoca, inconveniente e hipócrita. 16. Nadie se ha humillado tanto como el hombre por el crimen de tratar a la mujer como esclava. 16. En su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrito durante el invierno de 1844-1845, Engels hace el cuadro de la familia obrera. 16. Señala la corrupción sexual como uno de los más grandes vicios allí donde el obrero no ha llegado a ser miembro consciente del ejército revolucionario de los trabajadores y todavía está sometido al orden social burgués. 17. Cuando los hombres son colocados en una situación que no puede satisfacer más que a un animal, no le queda sino revolverse o transformarse en animales. 17. Los burgueses tienen menos derechos que los otros humanos a reprochar a los obreros los excesos sexuales, porque los mismos burgueses contribuyen al desenvolvimiento de la prostitución. 18. Las condiciones en las cuales la sociedad burguesa emplaza a los obreros hacen imposible, según Engels, la vida normal de la familia. 18. En la primavera de 1845, Marx y Engels se encontraban en Bruselas. 18. Hacia esta época, Marx da un paso adelante en la concepción de su doctrina social. 18. No se contenta con el materialismo contemplativo de Feuerbach. 18. Los filósofos no hacen más que explicar el mundo de diferentes maneras. 19. Ahora se trata de transformarlo. 19. La existencia determina la conciencia, a pesar de que esta existencia no es solamente la existencia natural, la naturaleza, sino también la existencia social. 20. El hombre no es solamente un producto de la naturaleza, sino también, en un grado más elevado, el del conjunto de las relaciones sociales. 21. La naturaleza influencia al hombre, pero éste también influencia a la naturaleza y la modifica. 21. La concepción materialista de la transformación de las circunstancias y de la educación omite el hecho de que las circunstancias son modificadas por los hombres y que el educador debe ser educado él mismo. 22. La coincidencia entre la modificación de las circunstancias y de la actividad humana no puede ser concebido y explicado racionalmente más que como práctica revolucionaria. 22. Marx y Engels afirman que toda clase que aspire a la dominación, aunque signifique, como en el caso del proletariado, 22. La abolición por entero del antiguo régimen debe, ante todo, conquistar el poder político para reformar la sociedad según su propia imagen. 23. La conciencia comunista no puede evolucionar más que cuando los hombres se creen en condiciones determinadas 24. Y cuando la práctica los modifique en un determinado sentido. 24. Esto no es posible más que con ayuda de la revolución. 25. Esta revolución es necesaria, no solamente porque es imposible hacer caer de otra manera a la clase dominante, 25. Sino también porque la clase que derroca a la antigua no puede purificarse de toda la podredumbre de la antigua sociedad 25. Y hacerse capaz de crear una sociedad nueva, más que en la revolución. 26. En otros términos, en el curso de la guerra civil y de la revolución del proletariado, 27. Debe purificarse de todo el fango de la antigua sociedad burguesa. 27. Librarse de todos los restos de las concepciones nutridas 28. En el principio de la propiedad privada, abandonar las antiguas ideas sobre la religión, la moral, la familia y el matrimonio. 29. En una palabra, el mismo proletariado debe autoeducarse. 30. Marx y Engels exponen sus nuevas ideas en una gran obra, en la que critican implacablemente las doctrinas más radicales de los intelectuales alemanes, 30. Como las de Marx y Stirner. 30. En su libro El individuo y su propiedad, Stirner da la exposición más consecuente del anarquismo filosófico. 31. Pero, a pesar de una fraseología muy radical, que no le cede en nada a las frases de nuestros poetas del derecho al amor, 31. Stirner, como lo demuestra el título de su libro, sigue siendo un ideólogo del individualismo pequeño burgués. 31. En su crítica, Marx y Engels tratan también de las concepciones stirnerianas sobre el matrimonio y la familia. 32. Este granuja, notan ellos, ve de nuevo el poder de la santidad allí donde dominan solamente las relaciones empíricas. 33. El burgués considera las instituciones de su sociedad como el judío considera la ley. 34. La viola tantas veces como puede en cada caso particular, pero querría que los demás se sometiesen a ella. 35. Si todos los burgueses violasen en masa todas las leyes de la burguesía, cesarían de ser burgueses. 36. Pero esta idea no se les ocurre, por supuesto, aunque esto no depende casi de su deseo. 36. Un burgués vicioso viola el matrimonio y comete clandestinamente un adulterio. 37. Un comerciante viola la institución de la propiedad del prójimo con la ayuda de la especulación, las bancarrotas, etc. 37. Un joven burgués reclama su independencia con respecto a su familia, que desorganiza por su gusto en la práctica. 38. Pero el matrimonio, la propiedad privada y la familia quedan intactas en teoría, 38. Porque estas instituciones presentan un fundamento práctico sobre el que la burguesía erige su dominación. 39. Porque en su forma burguesa estas instituciones forman las condiciones que hacen de un burgués un burgués. 40. Lo mismo que la ley siempre evitada hace de un israelita practicante un israelita practicante. 41. Esta relación de los burgueses con las condiciones de su existencia encuentra su expresión general en la moral burguesa. 41. La familia no puede ser tratada como tal. Los burgueses dan a la familia el carácter de familia burguesa, donde los elementos que unen a sus miembros son el fastidio y el dinero. 42. A la familia burguesa corresponde la descomposición burguesa de la familia. Y sin embargo, la familia continúa existiendo. 43. A su fangosa existencia corresponde su idea sagrada. En la fraseología oficial y en la hipocresía general. 44. Allí donde la familia está realmente descompuesta, como la vemos en los medios proletarios, su idea no existe, mientras que constatamos los peligros para la vida de familia procedentes de las relaciones reales. 45. En el siglo XVIII los filósofos han destruido esta idea porque en los grados superiores de la civilización la familia real comienza a desorganizarse. 45. La unión interior de la familia estaba destruida, lo mismo que los elementos separados que forman su noción, sobre todo la obediencia, la piedad, la fidelidad conyugal, etc. 46. Pero su cuerpo real, las relaciones económicas, las particularidades, la cohabitación forzada, las relaciones creadas por el nacimiento de los hijos, por la organización de la vida moderna y por la acumulación del capital quedaban porque la existencia de la familia llegó a ser inevitable a causa de su ligazón con la manera de producir, independientemente del beneplácito de la sociedad burguesa. 47. Esta necesidad se manifiesta de un modo característico en la época de la Revolución Francesa, donde la familia parecía estar abolida por la ley. 48. Continuó existiendo en el siglo XIX, pero con la diferencia de que su descomposición se hizo general, gracias al desenvolvimiento de la industria y de la concurrencia. 49. El de la economía sigue existiendo a pesar de los socialistas franceses e ingleses que predicaban su destrucción mucho antes de la revolución francesa. ите vatores.na